Hola a todos, hoy os vamos a hablar de este ZTE Blade Ya estuvimos hablando del unboxing, estuvimos viéndolo Y hoy vamos a hablar de sus características un poquito más a fondo Vamos a compararlo con dos terminales, podríamos decir el tope hacia la alta y hacia la baja Aunque no es exactamente así, pero bueno Aquí tenemos el ZTE Blade con una pantalla de 3,5 pulgadas Tenemos a su izquierda a un HTC Hero, ya bastante antiguo Vamos a colocar justamente la pantalla en el borde inferior para que veáis la diferencia de tamaño entre una y otra Y a su derecha vamos a colocar el Nexus One, que aunque ya tiene bastante tiempo también, sigue siendo todavía referencia en este mercado Si nos fijamos, hay la misma diferencia prácticamente entre el HTC Hero y el ZTE Y entre el ZTE y el Nexus Como podemos ver, vemos los botones físicos y tanto el Hero como el Nexus tienen los mismos botones, aunque he cambiado de sitio prácticamente El botón de llamar, que ese es el único que falta en el Nexus El botón Home El menú, el menú, el de colgar, que obviamente también falta en el Nexus Tenemos la bolita, el botón de buscar y el botón de vuelta atrás Sin embargo, en el ZTE solamente tenemos tres botones físicos, que es el de Home, menú y vuelta atrás Centrándonos ya un poco en este terminal, vemos que en el lateral tiene las teclas de volumen, más y menos Mientras que en el Nexus están en el lado contrario justamente Como podemos comprobar, el tamaño es ligeramente inferior al Nexus Y prácticamente igual que el Hero Aunque se aprovecha mucho más el espacio de la pantalla, como hemos comentado anteriormente En cuanto al grosor, es bastante más fino que el Hero Y ligeramente más grueso que el Nexus Es apenas algún milímetro En cuanto al ancho, es ligeramente más estrecho el Nexus Y el peso es bastante más ligero El Nexus tiene algunos gramos más Porque la calidad de los materiales es mucho más alta que en el caso del ZTE El tacto por la parte de atrás es muy agradable No es la sensación de un plástico duro como el Nexus Ni un plástico malo como la Hero Y en la mano pues es bastante agradable Se coge bastante bien Tiene un tamaño muy adecuado Sin ser las 4 pulgadas y pico de la HTC Desire HD La pantalla es de buena calidad Y aquí en la parte superior, aunque no sé si podréis observarlo Tiene, creo que no se ve El sensor de proximidad Y el altavoz En la parte superior tiene el botón de apagado y encendido y bloqueo y desbloqueo Y el conector mini jack de 3.5 estándar Como ya hemos dicho, en este lateral tiene el botón de volumen Más y menos Aquí abajo tiene otro altavoz Y en el lado contrario no tiene nada Solamente el cargador que es micro USB En la parte inferior En la parte inferior tiene el altavoz Y aquí la muesca para poder abrir la pantalla Vamos a quitar estos terminales de aquí para que nos enfoque bien Como decimos, el funcionamiento está bastante bien Ahora lo vais a poder comprobar Y viene con Android 2.2 Como veréis, el funcionamiento es muy fluido Gracias a su gran baza Este terminal podríamos considerarlo de gama media o baja Tirando más hacia la media que hacia la baja Pero sin embargo cuenta con un dato muy importante Que son 512 MB de RAM Que es la misma cantidad que tiene el Nexus 512 MB de RAM Y justo el doble de lo que tiene un HTC Hero Y bastante más de lo que tiene un HTC Magic, por ejemplo Es un terminal que mucha gente lo ha comparado con el HTC Wheelfire Y para mi gusto este terminal es mejor que el Wheelfire Aunque los acabados del Wheelfire tienen un poco más de calidad Y también bastante más precio En cuanto a las características Pesa 110 gramos La pantalla es TFT De 256.000 colores Quizás este sea uno de los puntos débiles La cantidad de colores, 256.000 Aunque el color y la luminosidad están bastante bien Aquí tenemos el compensador de luminosidad Otro de los puntos débiles Quizás sea los apenas 150 MB Que tiene disponible para la instalación de aplicaciones De memoria interna Ya que el resto está ocupado por el sistema El procesador no está mal Es un ARM Qualcomm a 600 MHz Podría ser mejorable Pero teniendo en cuenta que ha salido a 69 euros En prepago Pues la verdad es que está bastante bien Bastante bien Está bastante bien En cuanto a la versión de la ROM Pues vamos a observar Este está tal como viene de fábrica No lo he tocado No le hemos hecho el acceso root Ni hemos cambiado de ROM Y vemos que la versión de Android Es la 2.2 Y el kernel de ZTE Y la compilación de ZTE Esto viene tal como viene de fábrica La verdad es que se mueve con mucha soltura La versión 2.2 en este terminal Y tenemos que decir que una de sus grandes bazas También es el soporte oficial de Cyanogen Con su última ROM La 2.3.3 Creo que es Con Gingerbread Y en su versión número 7 Esto nos da una idea De que es un terminal de bastante calidad O más calidad De la que podríamos pensar en un principio Pese a ser ZTE Una marca china Ya que uno de los grandes cocineros Si no el que más Si se ha fijado en él Por algo será De este modo Pues nos aseguramos Actualizaciones Aunque no oficiales No sabemos si ZTE Actualizará La versión de Del terminal A A Gingerbread Oficialmente Pero sabemos que ya Desde ya tenemos disponible Esta versión A través de De Cyanogen Vamos a echar un vistacillo Al Al software Como vemos El funcionamiento es muy fluido Pantalla es capacitiva Y trae algunas aplicaciones Podríamos decir Curiosas En principio Ya hemos instalado Algunas aplicaciones Como el 3G Watchdog Y demás Y vemos un explorador De archivos Que nos permite Movernos Con soltura Por la memoria Del teléfono También tiene Un blog de notas Que aunque en este momento No tenemos ninguna Vemos las aplicaciones Normales y corrientes Y como curiosidad Viene preinstalado Una versión De Documents to Go En esta ocasión Vamos a ver La versión que es La 3.002 Versión 921 Como vemos No está registrado Ya que para registrarnos Tendríamos que pagar Seguimos buscando Y vemos Aplicaciones como Un cronómetro Muy sencillito Un gestor de tareas Con el que podremos Cerrar aplicaciones Siempre que queramos Simplemente haciendo clic Podemos cerrar las aplicaciones Y es una especie De tag killer Aunque manual Aquí vemos Las aplicaciones Y los recursos Como vemos Está corriendo Al 29% De la CPU Y la memoria Total del sistema Son 420 megas Teniendo en cuenta Que el resto En los 132 megas Los coge El sistema Y 283 Son los que tenemos Libres Como vemos Es Bastante curioso La cantidad De memoria RAM Que tiene Para este terminal De gama media Seguimos haciendo Una visita Por sus menús Y vemos que Tiene radio FM Aunque No podemos abrirla Hasta que no Insertemos los auriculares Además Hemos probado La aplicación Skype Y la verdad Es que funciona Bastante bien Bastante fluida Se puede utilizar Perfectamente Tanto en Wifi Como en 3G Siempre y cuando La conexión De datos Sea aceptable Y el funcionamiento Es muy Muy bueno ¿Recomendamos este terminal? Pues Sin duda Tenemos que tener en cuenta Que es un terminal Que ha salido A 69 euros En prepago Que podemos liberarlo Gratis Y que no va A obligarnos A estar Ningún tiempo Con permanencia En una compañía No es Obviamente Un terminal De gama alta Pero tampoco Es un terminal De acceso Puro y duro Tenemos muchos Terminales en el mercado Que tienen Un precio muy superior Y que sin embargo Tienen unas prestaciones Muy por debajo De este terminal Yo lo que destacaría Es la memoria RAM De 512 Que bajo nuestro punto de vista Es casi lo más importante Para un buen funcionamiento En Android Mucho más que el procesador Y esto nos va a permitir Tener muchísimas aplicaciones abiertas Y no va a ocurrirnos Como pasa en terminales Más básicos Con menos memoria RAM Como puedan ser Un HTC Magic Que ya está un poco antigua En la que muchas aplicaciones O bien no corrían O bien se cerraban Al abrir otras aplicaciones De este modo Podremos tener Muchísimas aplicaciones Corriendo en segundo plano Sin que se nos cierren Por falta de De memoria RAM La verdad que es un terminal Muy interesante Si que es verdad Que tiene la pega De no tener Flash Pero bueno Por 69 euros Tampoco Podemos pedir mucho más Un saludo Tipos Noticias Angel No Tampoco Oh Tampoco Tampoco Tim Arb Indire queue Gracias.